Bueno, ¿qué tal estamos, gente? Papalleras, soy Luchan, el panda rojo, y estoy aquí con mi sexy body. Y como decía, estoy aquí para presentaros un nuevo episodio de... Los cartuchos del panda rojo. El cartucho que vais a ver a continuación es uno de los mejores cartuchos que tengo yo en mi caja roja, y que lo he bautizado como... El cartucho de los dinitunes. ¿Y por qué lo llamo yo así? Pues porque contiene los dos juegos que Konami ha sacado de Tiny Toons La Virtus para la NES. De ahí pasó la franquicia a la Super Nintendo, pero eso ya es otra historia. Esta es la criatura. Vemos que en la etiqueta dice que efectivamente este cartucho contiene los dos Tiny Toons, y dos juegos esta. Tiny Toon 3, y un juego de Tony Jerry. Una de las peculiaridades que tienen estos multicartuchos, es que suelen poner en la etiqueta cualquier cosa menos lo que realmente es el juego. A ver qué tiene que ver Busbunny en un juego de Tiny Toons. En fin, creo que ya es hora de ver qué es lo que contiene realmente este cartucho. Así que ha llegado la hora de la... FUNCIÓN! aquí vemos los cuatro juegos que contiene Tiny Toon 1, Tiny Toon 2, Tiny Toon 3 y un juego de Tony Jerry el Tiny Toon 1 es el Tiny Toon Adventures, el primero de los dos juegos que Konami ha lanzado para la NES en 1991 tu misión aquí será la de ir paseando por diferentes fases y enfrentarte con los correspondientes jefes de final de fase como puede ser la Esparagosa de Elvira o es el científico montado en un monopatín que no sé cómo se llama el Tiny Toon 2 es una versión japonesa del Tiny Toon Adventure, Travel in Walking Art lanzado también por Konami en 1992 te encuentras dentro de un parque de atracciones en donde deberás de ir superando digamos que una especie de prueba en cada una de las atracciones de este parque cada intento te irá quitando de 1 a 4 tickets dependiendo de donde te metas y para conseguir más tickets tienes que farmear puntos como un loco y aquí tenemos un juego que se llama Tiny Toon 3 si acabamos de decir que Konami solamente lanzaron dos juegos para la Nintendo ¿por qué demonios aparece un juego que se llama Tiny Toon 3? pues porque este Tiny Toon no es un Tiny Toon es el Bugs Bunny Crazy Castle la única diferencia es que en vez de llamarse Bugs Bunny Crazy Castle se llama Tiny Toon Crazy Castle controlaremos al mismísimo Bugs Bunny que se encuentra dentro de un castillo que teóricamente es suyo o si no te reciben porque se llama Bugs Bunny Classic Castle tienes que recoger todas las zanahorias que se encuentran esparcidas en cada parte de este castillo esquivando a los malotes que pueden ser el gato silvestre, el pato lucas o ese vaquero que tiene el bigote rojo que no se como se llama para facilitar tu labor en cada una de las partes de este castillo encontrarás diferentes ayudas como un guante de boxeo, una caja fuerte o un cubo de metal normal y corriente pasarás de fase cuando recojas la última zanahoria de cada zona y por último tenemos a Tom & Jerry & Tuffy es un juego americano hecho por High Tech Expressions en 1991 aquí manejaremos a Jerry, quien deberá de rescatar a su sobrino Tuffy el cual Tom lo ha raptado y escondido en el ático de la casa Nuestro peludo amigo deberá de evitar a los soldaditos de promo, las lentaduras vivientes, las arañas, las chinchetas, las esquinas de las tuberías, el humo de estas tuberías y todo eso en la primera fase, ya que hasta ahora no he pasado de ahí Bueno gente papallera, pues esto ha sido un breve repaso al contenido de este cartucho personalmente es un cartucho que, ya solo por tener el Tiny Toon Adventures, el primero sobre todo ya merece la pena que lo tengas en tu colección de cartuchos de Famicom o Famiclone, o PoliStation, o X Games 360 espero que os haya gustado este vídeo, si es así darle manita arriba que es gratis y si además queréis apoyar a este pandita rojo, suscribiros a mi canal